¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es viernes 15 de marzo del 2024. Viernes 15 de marzo del 2024. Casi mediodía. En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de Ricardo Salinas Pliego y la situación que tiene su campo de golf. Bueno, el que era su campo de golf. Tal pareciera que ahora es La Rosa de Guadalupe, versión TV Azteca. Ha salido Ricardo Salinas Pliego. Utiliza sus televisoras, su televisora, utiliza el Canal 3, utiliza ADN 40, utiliza las tres televisoras. Las utiliza para, como paño de lágrimas, para protestar en contra de las atrocidades, entre comillas, que está cometiendo el gobierno federal. En contra de su emporio de negocios. Yo casi no veo, no veo casi televisión abierta, casi no la veo, no me gusta. Les he comentado en videos anteriores, pero menos veo TV Azteca. No me gusta, no me gusta su estilo, no me gusta su programación, no me gusta nada de TV Azteca. Y menos sabiendo que es propiedad de Salinas Pliego. No me gusta, no. Hace muchos años que no veo yo TV Azteca. Pero en esta ocasión hice una excepción para ver qué decía TV Azteca. Y vi el noticiero de Javier Alatorre del Esta Noche en Hechos. Y de verdad, qué lamentable, qué lamentable. Lo que tiene que hacer un empleado para ganarse los frijoles. La verdad, vi el noticiero de anoche y es lamentable cómo se arrastra a Javier Alatorre para defender a su patrón. La verdad, desde mi punto de vista, es muy lamentable que Javier Alatorre tenga que salir a mentir. Tenga que salir al aire para, con mentiras y con argumentos falsos, intentar sensibilizar a la audiencia para que sintamos lástima, para que creamos que es un acto de injusticia que está cometiendo el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Ricardo Salinas Pliego. A mí se me hace una situación lamentable de que un empleado defienda a su patrón. Un patrón como él. Un patrón como él. Porque hay patrones que vale la pena quitarse la camisa por ellos. Hay patrones. Yo he conocido patrones que da gusto trabajar con ellos. Da gusto trabajar con ellos. Pero trabajar con Salinas Pliego ha de ser vomitivo todo el día. O sea, tener que aguantar sus patanerías, sus groserías, su actitud clasista, racista, homófoba. Nada más basta con ver todos los mensajes que sube a Twitter. Y es de verdad vomitivo. Vomitivo leer lo que escribe este señor. Lo grosero, lo patán. En uno de mis videos dije que será muy rico, pero lo patán no se lo quita todos los millones que tiene. Bueno, por fin, el día de ayer se presentaron elementos de la Guardia Nacional en el campo de golf que Ricardo Salinas Pliego presumía que era de su propiedad. Pues no. Era un campo de golf, pero no era de su propiedad. ¿Ok? En el año 2012 se le otorgó la concesión a través de FONATUR se le otorgó una concesión por 10 años para que usara esos terrenos. Esos terrenos se encuentran en medio de dos áreas protegidas. La concesión se venció en 2022. Salinas Pliego solicitó una prórroga por cinco años porque de acuerdo al contrato original el contrato de concesión señalaba que existía la posibilidad de dos prórrogas de cinco años cada una. Salinas Pliego ya justamente en el mandato del presidente López Obrador solicitó el uso de la primer prórroga de los primeros cinco años. El gobierno federal no le aceptó la prórroga porque en planes del gobierno federal está regresar esos terrenos que ocupa que ocupa el campo de golf perdón dentro de los planes del gobierno federal está regresar esos terrenos a la zona protegida y hacer con las los tres terrenos porque es donde está el campo de golf junto con otros dos terrenos se piensa hacer una zona protegida porque además tiene playa. entonces le dijeron a Ricardo Salinas Pliego no te renovamos la prórroga ya estaba en el entendido Fonatur el gobierno federal y la Secretaría del Medio Ambiente obviamente y le dijeron no te vamos a renovar la prórroga ok no va a haber prórroga te ofrecemos que compres el campo de golf el precio en el cual tasamos los terrenos son de 420 millones de pesos a lo cual Salinas Pliego no quiso aceptar el comprar esos terrenos ante esta negativa el presidente López Obrador decretó la propiedad por decreto presidencial se anexa la propiedad de ese terreno a los a la a la reserva protegida ya no lo quieres comprar esto va a ser zona protegida entonces mañosamente Carlos Salinas Pliego contactó a un funcionario de Fonatur y de seguramente un arreglo un acuerdo pero un funcionario de Fonatur un funcionario de Fonatur firmó una prórroga aún sabiendo que ya el gobierno federal había tomado la decisión de agregar el campo de golf a la zona protegida entonces ya hay una investigación en contra de ese funcionario porque ya sabía que no se iba a renovar no iba a haber prórroga de cinco años y que ya de alguna forma la única la única forma de propiedad de ese campo de golf era mediante una venda se supone asume las autoridades federales y del estado de Oaxaca que entraron en contubernio con el funcionario de Fonatur y lograron arrancarle una firma entonces el gobierno de Oaxaca el gobierno federal y Fonatur desconocen esa prórroga ese contrato que se firmó por una prórroga de cinco años entonces el presidente López Obrador el día de ayer decidió mandar a la Guardia Nacional para que tomara posesión de los terrenos pero mañosamente vivo como es Salinas Pliego plantó ahí a un grupo de personas se presume que son trabajadores y sus familias para que de alguna forma intentaran convencer intentaran emocionalmente afectar a la toma de posesión de los terrenos del campo de golf incluso en TV Azteca salen entrevistando algunas personas y tratando de sensibilizar al auditorio de que el gobierno hizo algo injusto porque los que van a salir perjudicados son los trabajadores según la versión de TV Azteca pero a quien están defendiendo pues acá a Ricardo Salinas Pliego él es el que quiere desquitarse del presidente recordemos que hace unos días nada más hace unos días la Suprema Corte de Justicia la segunda sala falló en favor de Ricardo Salinas Pliego y ya le perdonó un adeudo de 645 millones de pesos pues tómala tómala barbón el presidente que le da un derechazo al hígado y ya lo dejó sin campo de golf tenga para que aprenda y en sí el gobierno el gobierno federal a través de la Guardia Nacional ya tomó posesión del campo de golf y va a agregar los terrenos del campo de golf los va a agregar a la zona protegida ahora intenté encontrar a ver alguna evidencia que que me dé referencia sobre el el individuo que se atrevió a firmar el contrato o la prórroga por los 5 años obviamente si el presidente si el gobierno federal el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos 150 años está diciendo que la única forma de tener la propiedad del terreno de los de las hectáreas que conforman el campo de golf es mediante la compra pues obviamente ningún funcionario se va a oponer a una decisión presidencial pues hubo un funcionario que le valió y firmó lo que no suena lógico suena metálico obviamente lo que no suena lógico suena metálico el que el funcionario que firmó eso casi les puedo este asegurar que hubo algo hubo un contuberio hubo un acto de corrupción hubo algo para que este funcionario firmara esa esa prórroga por cinco años pues bien ya tomó posesión el gobierno ayer la guardia nacional ya se presentó ya tomó posesión de los terrenos pero quiero compartir con ustedes la lectura de este artículo que encontré en un diario de Oaxaca en un diario de Oaxaca donde pues se comprueba se comprueba que sí hay una investigación en contra de este individuo dice dice indagan a exfuncionario a exfuncionario de Fonatur por prórroga a Salinas el gobierno de Oaxaca dice que exfuncionario de Fonatur es indagado por otorgar prórroga ilegal a Salinas pliego para operar campo de golf lo que les digo presunta corrupción yo creo que es justificada corrupción yo creo que es probada corrupción como va a ir un funcionario en contra de la palabra del gobierno federal lo que no suena lógico suena metálico eso casi se los puedo asegurar que hubo un contuberno billetito habla billetito habla dice la administración estatal aseguró que este lunes este lunes que Ochoa Espinosa Ochoa a ver la administración estatal aseguró este lunes que Espinosa Ochoa cuando fungía como subdirector de mecanismos financieros y administración de inversiones patrimoniales determinó extender el permiso de la propiedad federal al dueño de grupos Salinas hasta 2027 sin tener facultades para ello ahí está el agregado sin tener facultades para ello tras haber detectado que se actuó fuera de los procedimientos normativos el gobierno federal inició un procedimiento de responsabilidad contra dicho funcionario y contra quien resulte responsable de un evidente acto de corrupción expresó el mandatario bueno pues aquí se deja entrever que quizá haya más de uno puede ser puede ser ok la respuesta oficial se da luego que este mismo lunes el empresario Salinas Pliego acusó al gobierno estatal de querer controlar el campo de golf inmerso en un conjunto de propiedades federales para presuntamente beneficiarse con recursos debo recordarles que la concesión que obtuvimos fue por 10 años y que venció en el 2022 ante su inminente determinación se hizo lo normal en este tipo de situaciones que es solicitar la extensión algo que hicimos apegados a la normatividad y logramos expuso el empresario en redes sociales y lo logramos porque evidentemente al gobierno a través de Fonatur no le conviene seguir pagando una operación deficitaria por el campo de golf además de que por su ineptitud de cualquier forma lo harían de manera deficiente o sea ya todo lo que toca el gobierno está deficiente todo lo que tocamos los empresarios uy nosotros si sabemos manejar el dinero nosotros si hacemos cosas eficientes el gobierno no sirve y nada más maneja todo de una manera deficiente ya se colgó la medalla y Ricardo Salinas Salomón Jara aseguró que en caso de que el centro integral planeado CIP de Huatulco sea transferido al gobierno estatal este solo se limitará a servicios e infraestructura como vialidades bombas cárcamos y residuos sólidos así mismo que luego que la federación no obtuvo la propuesta de compra del campo por parte del empresario se decidió iniciar una ruta legal para convertir la zona en área natural protegida ok no quisiste tú entrarle al negocio no quieres tú quieres todo gratis bueno pues entonces yo gobierno federal tomo la decisión de que los terrenos que ocupan el campo de golf pasan a ser reserva protegida ese es el dolor el presidente López Obrador puso las cartas sobre la mesa pero Salinas Pliego como todo lo quiere gratis porque no paga impuestos todo lo quiere gratis entonces se hace el ofendido porque dicen cómo voy a pagar 420 millones de pesos a mí deben de dármelo gratis ¿por qué? porque le doy vida al club de golf ese es el pensamiento que maneja Ricardo Salinas Pliego no quería pagar los 420 millones son 70 hectáreas son 70 imagínense lo que valen 70 hectáreas en un destino turístico como Huatulco casi 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 les puedo casi les puedo asegurar que el siguiente paso que iba a tomar Salinas Pliego una vez que se quedara con el campo de gol con los los terrenos iba a adquirir la propiedad de alguna otra manera e iba a hacer desarrollos habitacionales y hoteleros desarrollos turísticos pero que no quería pagar 420 millones y se me hace barato y se me hace barato 420 millones esa zona es preciosa preciosa ahí en Huatulco pero como va como lo van a humillar a don billetes a pagar 420 millones de pesos no si a mi los presidentes anteriores me obedecían tomaban dictado y hacían lo que yo decía como se atreve este presidente a quererme vender un terreno al cual yo ya le di valor esa es la mentalidad de Ricardo Salinas Pliego que va a hacer Ricardo Salinas Pliego seguramente va a sacar a todo su ejército de abogados a ver que pueden hacer para darle reversa a la decisión que ya tomó el gobierno federal va a sacar a su ejército de abogados porque todo lo quiere gratis pero ahora si como dice el presidente López Obrador tenga para que aprenda eso era lo que quería comentar con ustedes amigos y amigas les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video que tengan el mejor de los días gracias gracias